En Usulután la elaboración de las alfombras en el Viernes Santo se ha convertido en toda una tradición en el día en que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además, es una de las tradiciones católicas que se viven en la Semana Santa. Es ahí donde hace su recorrido el Santo Entierro. Canal 61 le presenta los diferentes sectores, donde la población atendió el llamado a demostrar sus conocimientos que permiten formar diversas figuras y dibujos que representan un mensaje ya sea social o cristiano. Las alfombras en Usulután son elaboradas de diversos materiales, pero los que más comúnmente se utilizan son el acerrín y la sal. Son teñidos con añilina de varios colores que permiten hacer más llamativas las alfombras que se comienzan a elaborar desde tempranas horas del Viernes Santo, aunque algunos lugares que elaboran alfombras grandes comienzan a hacerla desde el día anterior. El tiempo para terminar la alfombra depende del número de personas que ayuden y del tamaño de la misma. Sin embargo, también se usan otros materiales para complementar las alfombras, como pueden ser piedras, flores o papel de colores. Buenas tardes. Un saludo a todo mi querido pueblo de Usulután. Como familia Ibarra nos hemos reunido nuevamente en este Viernes Santo para hacer nuestra alfombra que está tomada en Isaías capítulo 53, versículo 5, que en resumen dice que por sus llagas hemos sido sanados. Hemos ofrendado este trabajo al Señor el Viernes Santo y también para darle fuerza a mi papi que tiene dos meses de estar ingresado ya y ese ha sido nuestro lema de batalla que por sus llagas hemos sido sanados. Por fe creemos de que el Señor lo va a levantar. ¿Qué significa? Significa de que la mano es la mano del Todopoderoso que sostiene al enfermo y representa a todos los enfermos que están en los hospitales. Por ende a mi padre. El médico hace lo humanamente posible por sostener y sobrellevar la enfermedad. Pero también hay una lucha, una lucha que llevamos con los demonios, con la salud misma, por las finanzas que son también alteradas por las enfermedades y también por el pecado mismo que nosotros sobrellevamos. Que de alguna manera tarde o temprano tenemos que pagar. Solamente Dios tiene la última palabra y ese es el significado general de nuestra alfombra. Pues para nosotros es muy significativo porque es una incorporación, nos integramos todos como familia para esta celebración, ¿verdad? Que es la conmemoración de la muerte, ¿verdad? de Jesús, ¿verdad? Entonces nos reunimos todos aquí en Usulután en donde hacemos alfombras como vieron que los niños habían hecho, ¿verdad? Y es algo en donde lo vivimos alegres, unidos y siempre con mucho gozo, ¿verdad? Y mucha conmemoración a la muerte de Jesús. Bueno, pues el significado de la alfombra es principalmente el amor, porque así como tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo a morir por nuestro pecado, ¿verdad? Este, quisimos representar en sí en esencia que para vivir en paz con todas las personas es la clave de todo, es el amor. Durante esa tradición se organizó un concurso que contó con el apoyo de la municipalidad que preside Miguel Jaime Piedra para elegir las mejores alfombras, las cuales serán premiadas con dinero en efectivo para el primero, segundo y tercer lugar. En horas de la noche ya estaban listas para que sobre ellas pudiera pasar el santo entierro y la feligresía que acompañaba la procesión. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.